Resumen, repaso de este módulo de frenos. Este automóvil tiene tambores en las ruedas traseras y discos en las delanteras. El circuito hidráulico, que es simple, y se ve la actuación de los frenos al pisar el pedal. Las pastillas comprimen los discos y las zapatas se expanden en el interior de los tambores. Depósito periquido de frenos, bomba de frenos, circuito hidráulico, pinzas y bombines, pastillas y zapatas, discos y tambores. Regulador de frenada trasera, cuya función es evitar que la presión que reciben estas ruedas sea demasiado elevada para que no lleguen a bloquearse, incluso en piso deslizante. Los frenos del tambor, tienen mala refrigeración, menos resistencia en uso intensivo, desgaste desigual de las zapatas y precisa menos fuerza en el pedal. Frenos de disco, buena refrigeración, más resistencia en uso intensivo, desgaste uniforme de las pastillas, precisa mucha fuerza en el pedal. Vemos la implantación de servofreno entre el pedal y la bomba. Testigo del regaste de pastillas y testigo del nivel de líquido de frenos. Tendido de domicilia Y testigo del reclamar Mierda Estadio Estadio